Soy un hombre ranchero, lo digo con orgullo, sé montar a caballo y no es por presumir Me gusta el jaripeo y las peleas de gaños, coherencia de mi padre y así pienso seguir Soy un hombre ranchero, que trabajo en mis tierras, de sombrero y guarache y de mucho corazón Tengo dos, tres vaquitas, a mis hijos y esposa, trabajo diariamente, siempre de sola son Cuando aún era niño, recuerdo que mi padre, sembraba y escardaba, después se iba a abonar En el tiempo de lotes, se llevaba mi madre, ay que tiempos aquellos, nunca lo he de olvidar Soy un hombre ranchero, lo digo con orgullo, sé montar a caballo y no es por presumir Me gusta el jaripeo y las peleas de gaños, coherencia de mi padre y así pienso seguir Un día fui para el norte y crucé de mojado Me conseguí una mica y me puse a trabajar, añoraba a mis padres, a mis hijos y esposa No pude estar sin ellos, tuve que regresar Soy un hombre ranchero, lo grito con orgullo, sé montar a caballo y no es por presumir Me gusta el jaripeo y las peleas de gallos, coherencia de mi padre y así pienso morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!